Les hablo José Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, 18 de marzo del 2014. Estamos en Altamira, Santiago de Cuba, con nosotros Yasmir Echavarría Delgado, de 35 años de edad, vecino de... ¿de qué reparto? ¿De qué reparto? En el primer reparto de Sorridas, en Redemaití. La reparto de Sorridas. Estás viviendo en el reparto de Sorridas. Yasmir, tengo en mis manos un documento médico certificado que avalan de que sufriste una lesión en tu mano derecha, ¿no? En tu mano derecha. Tienes todavía muy alterado, tienes hinchado parte de la mano. ¿Quién te hizo esa lesión? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, ese día yo me encontraba, iba bajando mi callador de Sorridas, que iba para mi casa. Ayer, ayer 17. El domingo para 17. Sí, el domingo 16 para el lunes 17. Iba para mi casa, y... frente a mi empresa de instrumentos musicales en la pared, José Grande, abajo Fidel. Pusiste abajo Fidel, un grafito, un letrero. ¿Qué te motivó? ¿Por qué lo hiciste? Porque, desgraciadamente, frente a ese lugar, yo vivía, me desabojaron de ahí. ¿Tú vivías frente a ese sitio? Sí. Cuando pasó el ciclo, yo me metí ahí, ilegalmente. Toda la institución ha salido. Es decir, cuando pasó el ciclo, te quedaste sin vivienda. Sí. Yo nunca he tenido vivienda. Nunca he tenido vivienda. Al pasar el huracán, terminaste, ocupaste ese sitio. ¿De quién era? ¿Quién corresponde? Eso era un sitio de instrumentos musicales, una empresa que se derrumbó. Ahí no vivía nadie, ni nada. Es decir, que ocupaste un lugar abandonado, destruido, semidestruido, destruido. El ciclo no acabó, cuando ya había salido de prisión, recientemente, no tenía donde vivir, porque donde yo nací, vivían ocho gente, en una casa de dos cuartos, y siempre soy una persona, me gusta vivir particularmente, aparte de cualquiera, me gusta estar solo. Entonces yo me metí ahí, y el presidente del gobierno, Raulito, me dio una residencia temporal en el lugar, en cual se me engañó, se me desalojó de ahí, se me botó, como si yo fuera un perro. Toda la ropa mía, mi hermana, la mayor, fue la que la tuvo que recoger, porque le iban a llevar para un diapósito. Mi hermana recogió y... Entonces actualmente no tienes donde vivir. No. Pasaste por ahí. Entonces eso, tu molestia, tu situación, tu falta de hogar, te hizo poner el graffiti. ¿Qué pasó? ¿Pusiste el graffiti y qué ocurrió? Salieron dos EDP que están cuidando ese local. Dos custodios de allí del lado. Que están cuidando ese local, y iba bajando en un cajito policero, llamaron. ¿Llamaron a una patrulla? Ajá. Y yo seguí caminando, un compañero que vive en Calle 2, me dijo, oye, y a mí, rápido, corre. Y me dijeron, papá, yo no voy a correr. Y entré. Y cuando el cajito llegó, me dijo que yo entré en el interior. Y yo salgo pa'isquearon, entraron. Cuando le toqué a mi hermana, y mi hermana me iba a abrir. Y en ese mismo momento, ellos me sacaron de la casa. Me apretaron, me viraron, me pusieron el pozo. ¿Y lentamente te sacaron de ahí? Me llevaron para el Micronueve. ¿A la unidad de Micronueve? ¿A la unidad policial de Micronueve? Cuando llegué al Micronueve, empecé a decir dictadores, empecé a decir todo eso, y parece que eso no les preocupaba a ellos. Yo estaba esposado, me viraron, lo debo para atrás. Y ahí fue donde me lesionaron. Entonces yo le dije que yo no quería comida, que está bien muy que hambre. Y todos los presos que estaban en los calabozos, me metieron para atrás. Entonces yo me subí y empecé a preguntarle a la gente, ¿por qué tú estabas preso? ¿por qué tú estabas esto? ¿por qué tú estabas loco? Y parece que eso yo lo buscaba. Y me andaban a buscar a la seguridad. Como dicen ellos, la seguridad, la seguridad llegó y me dio un cauce de la seguridad. Mandaron a los CDP que me acusaron de amenaza. CDP que yo en ningún momento hablé con ellos. Pero bueno, para defenderme, tuve que decir cosas que no eran ciertas, pero había que decirlo. Como cual, el CDP dice que estaba en su horario de trabajo y en el local de trabajo donde estaba. Es una garita que está de espalda a la central. Es decir, está tapada. ¿Ya me entiendes? ¿Cómo él pudo localizar que yo estaba viendo eso? Porque cuando él dice que estaba adentro. Y le dije, ah, ¿y tú viste eso? ¿No? Que iba pasando por ahí. Sí, yo lo puse. Yo te digo que yo lo puse. Ahora tú sabes que fui yo. Pero ¿cómo tú puedes llamar a un carril si me hubiesen dado golpe al loro? Porque ahí íbamos bajando dos. El muchacho y ese. Lo que yo doblé y el muchacho se quedó así y el güey así vio cuando yo iba. Y si me hubiesen dado golpe a ese muchacho, entonces me estaban acusando entonces de amenaza. ¿Te están acusando o te acusaron? No, me iban a acusar de amenaza. Como vieron que no había una causa para poder me acusar porque estoy todavía bajo libertad condicional. Tú estás en libertad condicional. ¿Saliste de prisión cuándo? Salí el día 11 de diciembre del 2012. 11 de diciembre del 2012. ¿Qué tiempo estuviste en prisión? Ocho años con nueve meses. Con nueve meses. Saliste de prisión. ¿Qué vida enfrenta un joven que pasa cierto tiempo en prisión, sale y ¿qué encuentra? Trabajo, vivienda, ¿cómo se la arregla? Bueno, cuando salí de prisión, que fui al tribunal a buscar trabajo, me dijeron que tenía que sacar una patente. Yo le dije que yo no podía sacar una patente porque no tenía recursos. Que tenía que sacar una patente. Es decir, te estaban mandando a realizar algún tipo de labor por cuenta propia, como le llaman. Y yo le dije que no estaba de acuerdo a eso porque me estaban mandando a robar porque cuando yo saco una patente, ¿con qué dinero le voy a pagar la patente? Al final voy a caer en el mismo delito. Pues no pagarle a ellos o hay preso. Entonces yo decidí poner un cartel en el partido y me atendieron en el partido. ¿Un cartel en la sede del partido provincial? ¿Qué cartel, qué decía el letrero, lo que llevaban aquí? En Cuba, las personas que salían de libertad no tenían derecho a trabajar. Dicen que el recluso que volvía a la calle no tenía derecho a trabajar. Ahí ellos... ¿Y qué hicieron? Me mandaron rápido para eso de... ¿El Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo del San Francisco. Me mandaron para ahí. El otro día me pusieron un trabajo en comunales y me pusieron a trabajar. Pero a través de eso he venido confrontando problemas con una tarjeta falsa que se me hizo. Me cobraron mi dinero. Tuvo que oponerme el nombre. ¿Cómo tarjeta falsa? ¿Qué te refieres con tarjeta falsa? La tarjeta falsa es... Cuando usted empieza a trabajar le entregan una tarjeta chiquita. Sí. Que esa la tiene. El jefe tú y el supervisor. Y te apunta diario y tú pones tu firmatura. Y ese mes el día 2 de enero de 2012 de 2013 me hicieron una tarjeta falsa por lo cual me pagaron 23 pesos nada más. Y tenía que cobrar casi 700 y pico de pesos. Yo hice una reclamación en lo legal. ¿Te robaron tu dinero? Ajá. Hice una reclamación en lo legal y plantee la firma esa no era mía y para dónde fue ese dinero. Nunca se hizo nada. Al cabo de 10 meses al cabo de 10 meses yo reclamo mi dinero por un estímulo que se me haya quitado. Al cabo de 10 meses se me haya quitado un estímulo por no quitarle el cerpe de las hierbas que salen en donde me contienen. Antes yo le dije que en el lugar donde yo trabajaba era una parte húmeda que eso las hierbas eran contantes. Y me tenían que dar un ramo X y decirme en tantos días tú tienes que quitarle esto. No voy a pasarlo y voy a pasar mañana y eso tiene que estar ahí. Yo le dije que me estaba de acuerdo. Me quitaron el estímulo y dije ah me van a quitar el estímulo. Ahí hizo un cartel se lo presenté al compañero Vladimir director de servicios comunales a nivel provincial. Le llevé el cartel y le dije me lo habla de mí. Yo iba partido con este cartel. Me está sucediendo. Estando en una reunión la directora de una ICE que es la directora que nos atiende a nosotros y todo se va a resolver en el marco de la ley como lo dice el pósito. Yo pienso que se resuelva. Te digo Vladimir que ¿qué cargo me dijiste que ocupa? Director provincial en Santiago de Cuba de servicio comunal. Y te digo que todo se va a resolver según la ley y según dice el pósito. Estamos hablando del primer secretario del partido. En el marco de la ley como le dice el pósito. Yo esperé al cabo de dos meses no se haya resolvido nada. Me puse con un cartel en el partido en el cartel decía la dirección de servicios comunales me había robado mi dinero nadie me lo quiere pagar pido justicia. El pósito me quitó el cartel y me dijo que yo no debía hacer eso. El pósito pero no se le dieron el partido personalmente te quiso el cartel. El estrés me llamó y me dijo dame el cartel. Me dijo tú no debía hacer eso tú me ves aquí yo te atiendo. Te dijo y hubo solución? Bueno estuvo todo bien me a poner con cartel. De nuevo volviste con un cartel para el partido provincial. ¿Qué decía este nuevo cartel? Lo mismo que la dirección de servicios comunales me había robado mi dinero y nadie había dicho nada. ¿Y qué pasó esta vez? Esta vez le hicieron la empresa esta vez le hicieron una convocatoria entre la gente del ministerio provincial y de comunales que se me iba a pagar mi dinero cuando cuando pregunté que se me iba a pagar mi dinero dos días 23 pesos así que cobré el mes completo 23 y 23 46 pesos 46 pesos 4 días de trabajo como quiera me habían robado después me llamaron con el presidente campi del gobierno provincial y el presidente campi me preguntó que yo hacía eso le dije que no me dan zapatos no me dan esto los zapatos vienen cerca de 6 meses que los van cuando le dan la gana a ellos no hay aseo no hay nada actualmente continúas trabajando en servicios comunales si pero pienso dejar el trabajo piensas dejarlo si porque la directora y la compañera y la me tienen la vista puesta y todo es para arriba de mi porque dicen que soy opositor dicen que tu eres opositor porque dicen que soy opositor porque reclamo todo lo que ellos hacen mal hecho es decir que quien reclame sus derechos y proteste por las cosas arbitrarias automáticamente es opositor quien se somete docilmente ese entonces para ellos es un buen ciudadano el que aguanta callado el que diga que le roben que le maltraten que le mientan que le estiafen ese es un buen ciudadano para ellos para ellos porque el problema yo soy de la persona que si tu si usted me dice tiene que trabajar me recibe un documento y yo no tengo que preguntar barré calle me toca de Maitear a San Francisco con Boca calle hasta ¿cuáles son mis derechos en esto? no, mi derecho es este mi derecho es lo otro ellos de eso no te lo quieren decir porque al decirte lo que tienes como reclamar reciben guantes reciben materiales reciben lo necesario para el trabajo para evitar anteriormente no los recibíamos ahora hace unos meses atrás se hizo una reunión con una persona japonesa que vinieron y estando presente expósito esa gente le entregaron rutinamente dos overoles un pantalón a equipito 2 a lo de mano al distrito 2 para servicio comunal la parte del distrito 2 que es la parte del centro que es el centro de la ciudad tú trabajas en ese distrito si yo trabajo en ese distrito es decir que tuvieron que venir unos japoneses y donar me imagino guantes y overoles y algunas cosas según ellos los japoneses vinieron a donar 5 camiones para servicio comunal los japoneses donaron 5 camiones para servicio comunal para limpieza de la ciudad y donaron otros equipos para la labor de ustedes no estos equipos nos entregaron a nosotros porque desgraciadamente nosotros teníamos que estar ahí en la reunión y teníamos que estar con los overoles teníamos que estar con eso si no no lo hubiésemos recibido si no no lo hubiésemos recibido como el aseo nosotros hace meses nos recibimos aseo no reciben productos de aseo la alimentación reciben alimentación adecuada la alimentación es mala usted tiene que ir a Yarayó ahí la alimentación es tus compañeros de trabajo ¿cómo se sienten? ¿qué manifiestan? bueno mis compañeros de trabajo todos son de libertad condicional así que estamos hablando que quienes están trabajando en la limpieza de la ciudad son reclusos que al estar en libertad condicional están obligados a hacer esa labor es decir como decir bueno ya si tú antes vivías bien o más o menos bien sin trabajar bueno ahora te voy a poner a trabajar barriendo calle para tener que pase y también estaba bien mira ahora como está y así era la forma de humillar pero pienso que trabajar en servicios comunales en una deshonra vuelvo y repito antes era una persona no trabajaba soy carpintero soy albañil soy altezano y con ese dinero yo lo podía hacer pero ¿qué yo hago ahora con sacar una patente albañil altezano cuando tú vienes a ver gáname el estado que tú mismo te sacrificas es decir que explotan algo en tu apropicha sin duda lo que tú acabas de decir no es ninguna deshonra es un trabajo honesto honrado y de muchísima utilidad y enizar las calles de la ciudad lo que si no es honesto es que le roben su salario que los exploten que los tengan trabajando en condiciones difíciles ¿no? sin sin la debida protección sin la debida atención eso sí eso sí resulta deshonesto ¿no? en este caso por parte del estado por parte del partido comunista por parte del gobierno es decir autoritario y dictatorial que tenemos en la nación ¿cualquier otra cosa que quieras agregar? bueno quiero decir que yo fui injusto injustamente por un delito de prosenetismo que nunca cumplí que nunca tuve de acuerdo con esa sanción que me echaron si la condena que tú cumpliste y por la cual estaba en libertad condicional fue por senetismo y atentado y atentado ¿quién te acusó de atentado? la policía y la sanción total ¿de cuánto fue? entre todas fueron de 10 años ¿10 años? 4 y 6 4 y 6 ¿cuándo concluye tu sanción? 18 de julio de este año de este año así que te faltan unos pocos meses para concluir la sanción oca